Te encuentras a veces en situaciones sociales en las que por las conversaciones que surgen te sientes desplazado o desplazada y no encuentras tu sitio. Incluso te cuesta manifestar tus ideas y tus opiniones acerca de determinados temas. O a veces alguien te hace alguna propuesta y no sabe cómo decirle que no y al final quedas mal por cómo expresas tus preferencias. Si es que te cuesta a lo mejor expresar preferencias. Sientes que a veces te encuentras en situaciones en las que sientes que no controlas lo que está ocurriendo, lo que quieres decir y al final te quedas mal con alguien, ¿no? En fin, te sientes frustrado por eso y te gustaría ponerle fin a esta situación. ¿Crees que un método te podría venir bien? Bien, mira, mi nombre es Roberto Krobu. Soy el docente del curso de Comunicación Positiva y Asertividad de la Universidad de Murcia por el Centro de Estudios Económicos y Empresariales de la misma universidad. Es un curso totalmente online que te invito a realizar porque a través de ello podrías resolver todo este tipo de situaciones y encontrarte más cómodo, más cómoda y que seas más incluso influyente en determinados momentos con los demás. Mira, quiero comentarte un poquito qué es lo que vas a encontrar en este curso. Te acompañaré, te llevaré de la mano y te acompañaré a lo largo de ocho vídeos que te iré liberando por entregas, ocho vídeos muy cortitos, de siete a quince minutos, te enseñaré una metodología paso a paso basada en dieciséis acciones que a nivel social y relacionadas con la comunicación puedes integrar en tus hábitos con el fin de que tu comunicación resulte más positiva y te sientas más influyente en situaciones sociales. ¿Qué te parece? ¿A que resulta una propuesta suficientemente atractiva como para al menos interesarte por ella, al menos probar? Además, podrás disponer tres créditos ECTS, tres créditos ECTS que te valen a nivel nacional e incluso a nivel europeo. ¿Qué te parece entonces la propuesta? ¿Suficientemente interesante como para intentarlo? Venga, dale al clic y nos vemos dentro.